Música Hey que tal amigos como estan? Saludos a todos, bienvenidos al canal una vez mas, bienvenidos a MetaRulis, les saluda Eduardo su servidor estas en una nueva reseña, comentario y opinión claramente de materiales nuevos dentro del mundo del metal, como bien lo dice la miniatura de este episodio y como bien dice la miniatura también, bueno el titulo de la miniatura de este episodio, pues bueno vamos a hablar de un disco reciente de este mes de noviembre afortunadamente tenemos la dicha de poder escuchar música continuamente de bandas venideras, de bandas ya longevas, de bandas que van renaciendo como el ave fénix de unos proyectos que quizás teníamos en el olvido, pues hemos tenido la fortuna de escucharlos nuevamente el día de hoy no es de excepción, el día de hoy me parece que vamos a hablar de un proyecto que creo que muchos de ustedes no han de conocer y si lo conocen, pues bueno, genial, felicidades el día de hoy vamos a hablar sobre el nuevo material de este proyecto sueco de nombre Circle un proyecto que nace en la raíz, la cuna y parte de lo que es el death metal y el black metal estocolmo, Suecia, por ahí en el año 2019 se forma este proyecto es un proyecto de black metal con tintes melódicos, hablamos de black metal melódico en toda la extensión de la palabra estamos hablando también de un one band band, está conformado solamente por un solo hombre quien es bander, quien se encarga de toda la instrumentación y está detrás de bambalinas a cargo de esto que es Circle a lo largo de la discografía de esta existencia musical de este proyecto ya cuenta con tres materiales de estudio Kingdoms That No One Remembers, A Song To Do To Sorrow y recientemente iniciando este mes de noviembre en este año 2023 se da a conocer lo que es su tercer álbum de larga duración esto lleva por nombre de Primitive Covenant el pacto primitivo este trabajo es lanzado bajo el sello de Truehood Records ya tuvimos la fortuna de escuchar y es momento de que platiquemos un poquito de este material y cuáles fueron nuestras impresiones este material en primera instancia pues bueno ya lo observas aquí en pantalla la portada creo que la portada es muy alusiva a lo que puede trabajar el proyecto en cuestión de líricas ya que el proyecto abarca temas desde la mitología de Tolkien la fantasía, la aventura y por qué no decirlo también el misticismo creo que la portada refleja un poquito más o menos de lo que va el concepto de lo que es este proyecto de Circle por la parte de la ficha técnica de este material pues bueno son ocho canciones una de ellas me parece que es un cover y tiene una duración total de 44 minutos de duración ¿qué podemos decir de este lanzamiento? ¿qué podemos decir de este tercer título discográfico de Circle? pues bueno una grata sorpresa poder escuchar este lanzamiento me ha gustado bastante es un disco que a lo mejor no tiene como que está este nivel de impacto como las bandas de black metal hoy en día lo pueden hacer pero creo que si tiene este folclor, esta esencia, esta sustancia esta, esta, como llamarlo, esta magia para engancharte y para poder disfrutar de tal obra este material en cuestión de producción está bien hecho no es la mejor producción que creo que podemos escuchar allá afuera en cuanto a black metal se refiere de hecho creo que la producción es hecha en base a un concepto que se escuche un tanto ruidoso, un tanto polvoriento añejado con una producción un tanto sucia por así decirlo en el buen sentido de la palabra pero creo que eso también le da muchísimo le da muchísima impregnancia y esencia a lo que es el mismo trabajo de esto que es Circle por la parte del sonido, el estilo, este material la verdad es que está muy muy bueno está interesante hasta cierto punto porque no nada más se centra en lo que es el melodic black metal que claramente es el fuerte del material sino también hay distintos rasgos, distintos matices distintos ritmos que se incorporan y se mimetizan en el material que te hacen sonar pues muy muy heavy también muy heavy metal muy crossover también por ahí algunos rasgos crossover que por ahí pude distinguir no quiere decir que todo el material tenga estas combinaciones sino son ciertas añadiduras a lo que son el molde ya hecho por Circle en este trabajo pero creo que sí es un material que tiene por ahí estos cambios de ritmo interesantes tiene algunas frecuencias también muy muy buenas se me hace muy interesante lo que hace Circle en cuestión de composición y en cuestión de estructura musical la verdad está muy muy bien hecho y es que todo esto claramente se debe a la ejecución de instrumentos que están muy bien parados enfrente para empezar la parte vocal el buen Bandar hace muy bien su labor en la parte de voz teniendo este registro vocal un tanto cavernoso, un tanto enigmático un tanto fuerte y oscuro en la parte vocal que se distingue por obvias razones que es un black metal en primera instancia y la verdad está sensacional esto acompañado de un juego de guitarra también muy bueno donde los riffs son punzantes, son siniestros hasta cierto punto son riffs caóticos en el buen sentido de la palabra riffs que también llegan a ser obviamente melódicos que tienen estas melodías interincadas estas melodías que no son muy armónicas pero que la verdad creo que sí sirven de apoyo musical a lo que es el aspecto de estilo de lo que maneja este circle y las mismas melodías también vibran en esta frecuencia un tanto oscura y mística que el proyecto exige o quiere dar a entender por la parte del bajo el bajo sinceramente aquí no lo escuché mucho no es un bajo que la verdad destaque sabemos que sí hay un bajo de por medio pero no es platillo principal ni no es la gala por la cual puede brillar este material la batería la batería se nota que no es programada creo que sí es una batería muy orgánica una batería que fluye muy bien a lo mejor en ciertos puntos del material sí se llega a escuchar un poquito saturado un poquito fuera de tono pero esto también se debe a la producción que como te lo dije hace un momento pues está enfocada o al menos eso quiero creer en este concepto sucio, polvoriento en cuestión de producción para que se escuche un poquito más añejado más vintage no sé cómo llamarlo pero pues bueno está muy bien hecho también por ese lado y la batería también jugando muy bien con los ritmos jugando muy bien con los tiempos fuertes con los tiempos veloces con los tiempos lentos cuando debe de sonar un poquito más pesada más ponchada con ritmos lentos se logra fascinante y esto a la par de las melodías de la guitarra que suena también muy muy bien y sin desmeditar claramente que el material también te ofrece estos cambios de ritmo muy intensos, muy fuertes muy veloces muy espectrales que también lo hacen sonar bastante bien a lo largo de los 44 minutos de duración de este material creo que te llevas una grata experiencia por parte de Circle un melodic black metal muy fuerte muy intenso hasta cierto punto llega a ser un tanto folclórico ritualístico no sé cómo llamarlo donde hay etapas dentro del trabajo donde te sientes como en una especie de ritual creo que esa es la palabra una especie de misa negra que te va inyectando esta esta cosmicidad a lo largo de este viaje que la verdad suena bastante padre me gustó bastante por ese lado que tenga este semblante ritualístico en su composición y todo esto pues claramente de la mano de lo que es el melodic black metal que maneja Circle a lo largo de este trabajo dicho esto amigos míos sin lugar a dudas creo que te llevas hasta tus oídos una muy buena dosis de melodic black metal con el semblante con el sello este sueco que esta tierra pues ha brindado frutos desde años atrás con su muy buen metal extremo con su muy buen metal pues bueno tenemos una ficha más para este juego que se une a las filas de estas bandas pues prácticamente nuevas dentro de este estilo musical que la verdad considero que sí debe de escucharse es un proyecto que tiene mucho dinamismo en cuestión de instrumentación no sé si lo comenté hace un momento pero en la guitarra pues también las melodías son muy dinámicas cosa que también se valora bastante y se agradece muchísimo la fluidez del material me parece sensacional una muy buena fluidez cada canción te inyecta este ramo de oscuridad y de misticismo de fantasía hasta cierto punto ritualístico vuelvo a repetir la palabra etcétera etcétera y las canciones por su lado pues bueno muy buenas desde la canción Garden of Thorns que es la canción con la cual abre el trabajo The Witch Bell una de las canciones que creo que más me gustó del material Azar Light Waiting que también es muy buena o la que cierra el material que es The Death of a Tea Father que también es muy muy buena y que tiene estos rasgos cambiantes e interesantes dentro de la misma composición de esto que es Circle la verdad gran trabajo por parte de este proyecto sueco les recomiendo escucharlo ampliamente no nada más este material sino también los dos discos pasados que tiene en su existencia creo que te vas a llevar grandes sorpresas y puede ser muy interesante hasta tus oídos si es que andas buscando recomendaciones de este estilo musical o de este tipo añadido a lo que es el Melodic Black Metal con temática de Tolkien fantasía aventura misticismo lo que tú quieras pues lo encuentras en este muy buen proyecto musical así que pues bueno recomendadísimo este trabajo lo puedes escuchar en cualquier plataforma digital ya está disponible para que lo escuches y lo añadas a tu biblioteca y bien amigos míos llegamos al final de este episodio de esta nueva reseña recomendación y opinión que tenemos acerca de este nuevo lanzamiento de este año 2023 espero que te haya gustado si fue así por favor házmelo saber en la parte de abajo solamente con tu valioso like compartiendo el video suscribiéndote también dejando tu comentario si te gustó este video si te gustó la recomendación del día de hoy si escuchaste este proyecto si quieres recomendarme cosas similares por favor tienes ese libre albedrío en la parte de abajo de los comentarios también te este te sugiero que te unas a mis redes sociales están en la parte de la descripción también de este video y si quieres estar al pendiente cada vez que subamos nuevo video pues bueno solamente pícale por ahí en la campanita de este de este de nuevos de nuevos este como se les llama de nuevos este de nuevos acontecimientos aquí en el canal para que estés enterado cada vez que subamos nuevo videito aquí en metarrolis así que por mi parte ha sido todo cuídense mucho que estén muy bien yo soy eduardo y nos vemos en la próxima cambio y fuera y fuera ¡Gracias por ver el video!